No, no, Paolo, no me hagas nada, suéltame, 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 suéltame Suéltame, no, no, Paolo, ya, déjame en paz, déjame en paz, Paolo, suéltame, Paolo Cállate, he sido muy paciente y ahora vas a ser mía No, 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 por favor, déjame en paz, Paolo, suéltame, suéltame, Paolo, suéltame, no Ay, yo, eh Cállate, cállate Cuéltame, cállate, cállate No, te lo doblito Léjame, paures, no me toquen Es un perrequido Cuidado, cuidado, por favor Eres un asco No, cuidado No, cuidado Cuidado Cuidado, Injilio ¡Cuidado, papá! ¡Cuidado! ¡Cuidado, papá! ¡Cuidado! ¡Gamiel! ¡Cuidado! ¡Gamiel, ya vas! ¡Ya! ¡Por favor, ya! ¡Díganlo, papá! ¡Escribete! ¡No déjalo, Damián! ¡Damián! ¡Ya! ¡Para, para! ¡Lo vas a matar! ¿Qué pasó? El imbécil de Pablo que quiso abusar de Elisa por favor, llévatelo yo me encargo de este enfermo ¿Qué pasa también, Elisa?